para quienes buscaban en el swift su vehículo ideal pero no estaban 100% convencidos por el tema del espacio interior y la capacidad en cajuela suzuki nos trae un nuevo vehículo en el mismo segmento pero con algunos cambios fundamentales este es el nuevo suzuki balero la historia del balero es bastante interesante porque es un modelo que suzuki fabrica hace muchísimos años de hecho data de momentos en los que la marca todavía no estaba en méxico y hablábamos de un sedán o hatchback subcompacto previo a la era del suzuki aéreo que fue uno de los primeros productos que llegó en suzuki al mercado mexicano hubo muchos años en que el modelo no existió y ahora regresa algunos mercados por supuesto proveniente de los mercados asiáticos que tienen esta tendencia de tener vehículos subcompactos pero con un poco de mayor espacio interior un poco de mayor cajuela y ahí es donde se divide este segmento son vehículos de entrada si es el segundo segmento del segundo escalón de entrada a el mundo automotriz pero aquí lo presentan con una imagen diferente hay una parrilla que no es la misma que la de el suzuki suiz la pueden ver es una parrilla que tiene nuevas texturas que tienen formas diferentes hay algo interesante es que la forma general de los faros el módulo general me recuerda mucho a el mismo formato y tamaño del suizo anterior tal vez no es exactamente el mismo porque aquel que hay un poquito más como en gotita pero es básicamente la misma forma del cuerpo claro que comparten plataforma claro que lo que hay debajo del cofre es exactamente el mismo motor con potencias iguales con las mismas cajas pero dónde está la diferencia más allá de lo que pueden ver que el frente es diferente que el diseño de rines es otro que la silueta general también cambia un poco de hecho este vehículo es ligeramente más ancho ligeramente más largo bueno de hecho considerablemente más largo que el otro pero también tiene una mayor distancia entre ejes esto ayuda en dos cosas primero en generar una segunda fila de asientos con mayor espacio para los ocupantes traseros van ir un poco más cómodos pero sobre todo de este lado en la parte trasera van a tener una cajuela que aumenta 65 litros respecto a el suzuki suiz y eso es muy valioso en el segmento de los subcompactos además por supuesto que la imagen trasera es diferente hay cada veras que no hemos visto antes todos con más orgánico más suaves más circular no es el mismo diseño del suite y creo que eso es muy importante para distinguir a los dos modelos comparten mucho pero en esencia es un vehículo diferente que seguramente se comporta diferente pero primero les voy a platicar cómo es por dentro y después vamos a ir a manejar por dentro hay muchas cosas que nos recuerdan al resto de la gama de suzuki claro que al swift claro que posiblemente habitar aunque realmente es en los vehículos más pequeños el mismo volante con comandos de sonido de este lado con control de velocidad crucero de este lado al menos para las versiones más equipadas esta es la versión tope de gama pero con la caja manual y controles para telefonía de este lado del volante un volante que tiene bolsa de aire y en particular esta versión que es la tope de gama tiene de hecho seis bolsas de aire que es la versión con más cantidad de bolsas de aire dentro de toda la gama aunque hay que recordar que la primera versión arranca únicamente con dos bolsas de aire frontales ahora respecto a las asistencias de manejo y sólo para cerrar la parte de seguridad tenemos frenos ABS EBD distribución electrónica de frenado y brake assist paren de contar no hay ESP ni siquiera en la versión tope de gama y ahí creo que nos puede quedar a deber un poquito aunque no termina siendo un vehículo malo en términos de seguridad creo que al menos en estas versiones tope de gama no puedo decir que tiene lo mínimo tiene bastante buen nivel equipamiento aunque como siempre si se puede poner más equipamiento pero bueno es un tema de precios lo sabemos muy bien ahora pasando al resto del equipamiento interior vamos a encontrar un cuadro de instrumentos prácticamente análogo con el velocímetro a la derecha el tacómetro al lado izquierdo y una pequeña computadora de viajes al centro que de hecho sirve como una especie de micro cuadro de instrumentos digital que nos da información general acerca del consumo del estado del auto de algunas alertas a las que hay que poner atención y es una muy pequeña pantalla como como así más o menos más de las pulgadas pero está justamente al centro de los dos relojes análogos de este lado porque la versión más equipada botón de encendido y una pantalla del sistema de entretenimiento que es exactamente igual a todas las que hemos visto en el resto de la gama de suzuki que no ha cambiado de la interfaz que tiene estos cuatro cuadrantes principales que no utilizaba un exceso o que no utiliza muy bien los colores de repente es como muy simplona hay pocas cosas pocos menús no se siente tan actual pero tengo que decirles que funciona bien y además lo más interesante es que es compatible 100% con android auto y apple carplay sin ningún problema con esta interfaz que se puede conectar a través de puertos usb con este único puerto usb tipo a que está aquí que además al lado tiene una pequeña entrada de lightning y como siempre el conector de 12 volts y 120 watts al lado izquierdo que por cierto hay uno también en la parte trasera muy muy bien por eso porque hay posibilidad de conectar más de un dispositivo sólo una computadora pero hasta allí ahora intermitentes no hay mucho más no hay botones hay un testigo de este lado hacia abajo vamos a encontrar los botones de el sistema de climatización que en este caso es automático porque si es la versión tope de gama podemos variar la velocidad del ventilador podemos poner una temperatura fija y eso es lo más importante porque desde muy pocos botones y en muy poco espacio vamos a controlar la temperatura de todo el habitáculo ahora y hablando de espacio tengo que decirles que las plazas delanteras son muy parecidas en términos de comodidad de espacio y de confort respecto a el swift de hecho la posición de manejo es bastante parecida aunque tengo que decirles que a pesar de que el volante tiene ajuste telescópico es muy pequeño tiene ajuste en altura también los pedales se sienten un poco muy cercanos entonces si quieres una buena distancia de manejo tienes que acercar demasiado el asiento a pesar de que el volante esté hasta acá y sientes que hay demasiada flexión en las piernas no es incómodo pero tampoco es muy espacioso así que personas seguramente muy altas podrían llegar a tener un poco de complicación con el tema del espacio nada grave ahora hablando del espacio las plazas delanteras muy bien pero en este auto lo interesante es que las plazas traseras también tienen un muy buen espacio y como pueden ver de hecho caben perfecto y sin ningún problema con un muy buen espacio para piernas dos adultos cabe medio adulto más como siempre la parte central aunque técnicamente es un vehículo para cinco personas yo como siempre les puedo recomendar que este es un vehículo únicamente para que cuatro vayan súper cómodos con una muy buena cajuela aunque cinco van a poder ir más prácticamente bien sobre todo porque el interior creció en 10 milímetros es decir en un centímetro no sé si se vaya a notar mucho respecto al swift pero bueno hay más espacio atrás y eso es lo más importante bien por el resto del interior hay plásticos duros sí pero son plásticos que no son tan brillantes son mate no reflejan demasiado la luz eso me parece bien además de que como siempre la calidad de ensamble de suzuki es bastante buena no hemos encontrado ningún grillito ruido extraño ni nada por el estilo simplemente el vehículo se siente no tan moderno se siente un poquito más veterano no se siente un vehículo desarrollado como para el mercado de 2022 o 2021 hay algo que le falta pero está muy bien hecho hay buena calidad en todas las piezas hay buenos ensambles y creo que hay hasta buenos acabados ahora creo que lo más relevante de este auto y lo que marca la diferencia porque ya lo dijimos es el mismo tres motor es que hay una diferencia entre la distancia entre ejes y eso puede cambiar el manejo y es justamente hacia donde vamos en este momento no sin antes recordarles que es de gran ayuda para nosotros que ustedes consideren suscribirse a nuestro canal porque es así como podemos seguir generando nuevos contenidos y pruebas de manejo para ustedes así que el momento de manejar este nuevo suzuki baleno apenas comenzamos a manejar y ya hay algunas cosas que nos suenan similares a el mismo suzuki swift porque porque como ya les había dicho debajo del cofre hay un motor 1.4 litros de cuatro cilindros atmosférico de apenas 91 caballitos es decir aquí a la altura de la ciudad de méxico donde estamos haciendo esta prueba de manejo este motor debe tener 70 caballos quizá un poco menos en términos reales ya a las ruedas ajustado acorde a la falta de oxígeno tan arriba pero bueno aún así es un motor que funciona bien seguramente si llevamos a cinco personas arriba del auto y la cajuela llena en ciudades como este le va a poder costar un poquito moverse ahora creo que para los traslados diarios con un vehículo urbano o como un vehículo familiar de entrada es muy buena cumple casi que a la perfección ahora dependiendo de la versión hay dos opciones a elegir de caja de velocidades esta que es una manual de cinco velocidades que se puede elegir con la versión de entrada o con la versión tope de gama o una caja automática que es exclusiva de la versión tope de gama la glx es decir esta misma pero con una caja automática de únicamente cuatro velocidades ok yo sé que siempre les he dicho que estoy en contra de las cajas tan pequeñas tan veteranas porque una caja de cuatro velocidades no tiene el lugar en el 2021 y 2022 simplemente no es algo actual sin embargo suzuki ha logrado conseguir muy buenos consumos de combustible incluso con esa caja eso se consigue en gran medida gracias a el tamaño del motor pero sobre todo a el peso de este auto ya les había dicho antes la plataforma arte que es como el estándar de la plataforma modular en suzuki es bastante buena al mismo tiempo resistente pero sobre todo es muy ligera para sus vehículos de entrada en particular para el swift y para este auto que ambos no superan no llegan a la tonelada son 900 y pico kilos lo cual siempre va a ayudar a reducir el consumo de combustible y a pesar de que la versión automática únicamente tenga cuatro velocidades ese mismo auto va a poder conseguir en teoría hasta 21 kilómetros por litro en consumo medio ahora estamos con la versión de caja manual con este mismo motor y tengo que decirles que este da 21 y pico kilómetros por litro pero ese es un consumo medio en carretera es un motor que nos va a poder entregar muy probablemente hasta los 26 o 27 kilómetros por litro llevándolo a la última velocidad y a ritmos no muy elevados por supuesto que esta combinación sabiéndola llevar ya hemos demostrado cómo se puede ahorrar combustible y ustedes quieren saber cómo hacerlo les voy a dejar una liga aquí arriba para que sepan los tips principales para ahorrar combustible sin importar si están manejando un baleno o cualquier auto ahora bien por la caja me gusta el escalonamiento se siente fácil las relaciones están muy bien logradas es decir cada uno de los tamaños de los enganes está muy bien hecho puedes arrancar perfecto en primera o en segunda tienes una tercera y una cuarta que te permiten llegar a la velocidad máxima y una quinta velocidad que te va a ayudar a bajar los consumos de combustible una vez llegues a estos ritmos elevados de velocidad los que puedas manejar claro no es un deportivo no tiene turbo a diferencia del swift en algunas versiones y jamás vayan a pensar que va a haber un baleno sport como lo hay del suzuki porque ese es otro terreno y definitivamente un nicho en el que este auto no se quiere meter bien por la caja bien por el motor son más que suficiente sobre todo son ahorradores los frenos bien acorde al tamaño y al peso del vehículo me gusta la configuración en la forma en la que los hemos llevado manejando no nos ha representado ningún problema de hecho detienen bastante bien el auto y están muy bien balanceados a pesar de las dimensiones de los discos ahora la dirección por su lado tiene asistencia electrónica se siente demasiado suave a mi gusto está hiper desconectada de la realidad es decir lo que pasa en el asfalto entre las ruedas eso que nos ayuda a comunicar y a entender lo que pasa con nuestro vehículo en contacto con el exterior no sucede tanto en este auto de hecho es una dirección bastante suave que por un lado va a ser muy cómoda para ciudad pero por otro lado no va a ayudar a tener como esta comunicación que nos ayuda a tener un manejo ligeramente más deportivo me gusta mucho la visibilidad en todas direcciones se ve bien en este auto este balano está bien posicionado de hecho los espejos laterales se pueden ajustar perfecto puedes ver muy bien en cualquier lado el poste si pues no es tan grande y hay este pequeño cristalito en la parte trasera que nos ayuda a poder voltear rápido y ver si hay algún vehículo en el punto en el punto ciego de cualquiera de los dos lados bueno no lo vamos a ver de este lado pero de aquel lado sí y eso al final va a ayudar a tener un manejo mucho más confiable ya lo dije no hay demasiadas asistencias de manejo nos faltan sensores nos faltan relaciones bueno esta que es la versión equipada ni siquiera tiene cámara reversa nos falta mucho en seguridad y tiene apenas lo básico yo digo que este vehículo necesita al menos por el rango de precios tener al menos un control electrónico de estabilidad sí que esta versión tiene sensores de estacionamiento en la parte trasera pero esos no son elementos que se consideren de seguridad simplemente son elementos que nos ayudan a hacer mucho más cómodo el manejo en contextos urbanos radares cámaras sensores y todo ese tipo de asistencias que son cada vez más comunes en todos los segmentos en este auto no lo vamos a encontrar y al final te quedas con una muy buena sensación de manejo el auto es fácil de llevar te obedece perfecto lo puedes colocar exactamente donde tú lo quieres llevar al ritmo al que tú lo quieres llevar y creo que esa es la maravilla de un subcompacto en particular con el nivel de calidad con el que suzuki generalmente nos entrega estos productos me gusta en términos globales mucho mucho este suzuki baleno aunque claro que podría mejorar como cualquier auto en el mundo pero claro al final hay que buscar qué es lo mejor y lo que se puede mejorar de cada auto y estas son las tres cosas que más nos gustaron de esos equivalentes uno que es diferente al suite que si es el mismo segmento pero se ve diferente es más largo tiene algunas cosas de funcionamiento de equipamiento que no son exactamente iguales y es ahí donde entra una oferta de valor para el cliente que está buscando algo en ese segmento de precio pero que no llega a exactamente lo que necesita con el suzuki suite 2 el incremento en dimensiones y lo que significa para tener también más espacio en la segunda fila de asientos pero sobre todo desde mi perspectiva más y muy valiosos 65 litros extra en la cajuela respecto al suzuki swift muy bien por hacer un vehículo del segmento b es decir estos subcompactos mucho más práctico 3 la confiabilidad del tren motor y el consumo de combustible me encanta la mecánica es una mecánica simple no es una mecánica muy potente claro está sin embargo lo que entrega lo entrega súper bien y creo que esto es uno de los puntos más valiosos del suzuki vale pero ni con todo el espacio del mundo este es un auto perfecto y estas son las tres cosas que nos gustarían uno mayor disponibilidad al menos de equipo de seguridad la versión de entrada tiene únicamente dos bolsas de aire y ni siquiera la versión tope tiene control electrónico de estabilidad por ejemplo o no tenemos opcionales al menos de momento de aditamentos como la cámara de reversa posiblemente un poquito de mayor electrónica ayudarían a tener un vehículo más seguro y eso para mí es súper importante 2 sé que es súper subjetivo pero el diseño no se siente moderno no se siente actual hombre no es un auto feo sin embargo nos recuerda mucho a lo que hacía suzuki hace algunos años sí sí que el balero evolucionó a suzuki aéreo y ya no tienen nada que ver con lo que es hoy en realidad pero podría tener un poquito más y parece que se quedaron cortos en la evolución de diseño no se siente un auto diseñado para el 2021 2022 3 el sistema de infoentretenimiento no es malo es completo es compatible con apple carplay con android auto y lo que quieras una pantalla muy pequeña pero la interfaz ya no es tan intuitiva ya no es tan rápida parece que los microchips con los que se hacían esto y claro estamos dejando de lado la crisis de los microchips este es un tema de diseño y de fondo ya no la hacen una pantalla o un sistema de infoentretenimiento tan actual y creo que ahí podrían evolucionar porque hoy en el mercado se ofrecen cosas igual compactas económicas sencillas pero mucho más actuales y suzuki tiene que dar ya el paso a su siguiente generación de sistemas de infoentretenimiento con todo y todo creo que me parece una muy buena propuesta este nuevo suzuki valeno creo que aporta en términos de espacio en términos de valor y sobre todo dentro del mismo segmento los subcompactos de suzuki con una propuesta diferente con una imagen diferente y también con mucho más espacio bien el valeno no llega a competir con el swift de hecho es un producto que llega a complementar la gama de subcompactos de suzuki y creo que lo hace de una muy buena perspectiva porque sobre todo ofrece lo que al suiz le hace falta que es más espacio interior a pesar de que comparten muchos elementos lo que quiero es que ahora nos digan aquí abajo en los comentarios qué opinan del nuevo suzuki valeno si les gusta o no y por qué y sobre todo si creen que la diferencia de precios justifica el producto final y como siempre si les gustó esta prueba de manejo yo los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal porque así es como podemos crecer y seguir haciendo nuevos contenidos para ustedes además de que por supuesto activen la campanita y nos siguen en las redes sociales como arroba sandowalski yo soy carlos y nos vemos en la siguiente prueba